Chica, 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 Chica. Chica, 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 Chica. Chica, 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 Chica. Chica, 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 Chica. Chica, 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 Chica. Durante una reciente entrevista, el guapo actor reveló que se siente muy afectado por el final de la serie de HBO tras 8 años de dar vida a su emblemático personaje. Confesó que es muy cercano al resto del elenco y que hasta lloró tras la lectura del guión del final de la serie. Chica, 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 Chica. Chica, 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 Chica. Pero para otros que adquirieron el título al casarse puede ser un poco más difícil. Es el caso de Kate Middleton quien llevaba una vida común y corriente hasta que se convirtió en la duquesa de Cambridge y tuvo que renunciar a ciertas cosas. Nadie la puede llamar Kate y aunque estemos acostumbrados a llamarla así, solo está permitido referirse a ella por su título, su Alteza Real Duquesa de Cambridge o por su nombre completo Catalina. No puede jugar al Monopoly. Puede jugar otros juegos de mesa menos este. El príncipe Andrew declaró que el popular juego fue vetado en la familia real por resultar muy conflictivo. Debe quedarse en la mesa hasta que la reina termine. A pesar de terminar su comida o estar satisfecha, Kate no puede levantarse de la mesa hasta que la reina Elizabeth II haya terminado por completo su plato. No te parece extraña la poca o ninguna relación que mantiene Kate con los medios. Esto es porque tiene prohibido hablar de temas que pueden resultar un poco controversiales con los medios sociales o con los periodistas. No puede trabajar. El título en Historia del Arte de Kate quedará en el olvido. Pues sí, oficialmente no puede tener ningún tipo de trabajo. Nada de autógrafos. Cuando eres parte de la realeza, tu firma adquiere valor, por lo que también tiene prohibido formar cualquier cosa que no sea un documento oficial. Nada de compra sola. La duquesa tiene prohibido ir de compras por su cuenta. Siempre debe tener un oficial a su lado. Claro. Adiós a la langosta. Kate no puede comer mariscos, ni ella ni nadie de la familia real, para evitar el riesgo de intoxicación. Nada de política. Kate nunca podrá optar por ningún cargo público, además del que ya se le ha otorgado. La realeza tiene la obligación de mantenerse neutral ante la política, por lo que al convertirse en duquesa también perdió su derecho a votar. Y por último, nada de cuentas personales en redes sociales. Si ni siquiera para una foto, ¿qué les parece? ¿Todavía quisieran ser princesas? Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero hay bastantes cosas a las que se tiene que renunciar. Y pasando a otra temilla, parece que Ed Sheeran tuvo problemas con las drogas. El cantante había admitido tener problemas con la bebida, pero en un show de televisión recientemente, el cantautor reveló por primera vez que también abusó de otras sustancias. Sheeran comentó que cuando entra en la industria musical necesitas acostumbrarte a la fama. Y que él no se ajustó porque estaba de gira constantemente, por lo que se encontró cayendo en todas las cosas sobre las que la gente, pero sobre todo en el abuso de sustancia, el cantante, también dijo que nunca antes había usado drogas y que necesitó tomarse un año libre para revelar y retomar el cauce de su vida. Durante esta pausa, Sheeran se deshizo de su teléfono y se autoimpuso a estar fuera de las redes sociales. El cantante confesó que en un principio no se daba cuenta de lo que estaba pasando porque fue algo gradual y que agradece a sus personas cercanas por alertarlo del problema y apoyarlo en su recuperación. Y definitivamente, señores, siempre pasa esto cuando las personas son muy famosas. Y hablando de famosos y problemas de abuso de sustancia, ahora te presentamos a algunos famosos que perdieron todo por las drogas. La primera fue Whitney Houston. Durante su carrera logró acumular 415 premios y su gran voz la colocó en el gusto del público a nivel mundial. Desafortunadamente, las drogas se hicieron presentes en su vida para finalmente arrebatársela en el febrero de 2012 cuando fue hallada muerta en su bañera víctima de una sobredosis. La segunda, Lindsay Lohan. La actriz fue una de las más cotizadas años atrás, pero con sus problemas familiares y sus padres adictos, ella siguió sus pasos, volviéndose alcohólica y drogadicta. Su carrera en el cine se acabó tras varios problemas con la justicia y su vida se terminó debido a sus excesos. La tercera, Macaulay-Kongi. Los vicios y excesos acabaron con la carrera cinematográfica del actor, quien ahora solo figura en una banda llamada The Pizza Underground, donde compone música y él es el vocalista. Sus excesos y pleitos con sus padres lo llevaron a la ruina y su estrella se apagó. La cuarta, Amy Winehouse. La depresión siempre fue una pesadilla para la cantante inglesa. Conoció el mundo de las adicciones por malas compañías y al final murió por síndrome de abstinencia. Derivados por las fuertes drogas que consumía. La quinta, Kay Mose. Fue la modelo más codiciada del mundo durante la década de los noventas. Lamentablemente, suavizó a las drogas, acabó con su carrera y hasta le cambiaron su bello rostro. Fra el 2010, la moda inglesa volvió a las pasarelas, pero nunca fue igual, se vio opacada por sus nuevos talentos. El sexto, Charlie Shen. El actor ha declarado en numerosas ocasiones que desde muy joven comenzó a consumir drogas, siendo la cocaína la más letal de todas. Desafortunadamente, su vida llena de excesos casi lo llevan a la muerte y hace dos años aproximadamente reveló que padece de VIH. La séptima, Amanda Vines. La actriz que alcanzó la fama por ser estrella infantil del canal Nickelodeon, acabó con su carrera cuando en el 2012 fue arrestada por manejar bajo alcohol y bajo la influencia de las drogas. Fue internada en un centro de rehabilitación, pero a raíz de eso, su carrera acabó por completo. Y la octava, Corey Montaigne. Desde los 12 años, el actor recibió tratamiento por su adicción al alcohol y a las drogas. Lamentablemente, en el 2013 murió por una sobredosis de heroína en un hotel de Vancouver, mientras protagonizaba la serie Glee. Y definitivamente, señores, como decíamos anteriormente, esto pasa muchísimo cuando hay muchísima fama y no la saben controlar. Es muy triste que con unas carreras tan amplias, con tanto por venir por delante, todo acaba de esta manera. Ahí es donde se ve la ausencia de la familia, ahí es donde se ve la ausencia de valores y definitivamente muchos terminan mal y lo peor de todo es que terminan muertos. Y pasamos a otra notica. Tras el reciente estreno de su película en Netflix, Kay del Castillo, tuvo relaciones sexuales con Sean Penn. El día del estreno del documental The Day I Meet, el chapo de Kay del Castillo, la actriz confesó, estaba en bomba en una entrevista. Pues sí, la hija Eric del Castillo aseguró que nunca llegó a estar enamorada de Sean, sino que simplemente estuvieron juntos porque en ese momento les nació hacerlo. La actriz confesó lo anterior después de que por meses se rumorara que había tenido un romance con Joaquín el Chapo Guzmán, cuando en realidad fue con Sean Penn, con quien tuvo una aventura. ¿Qué tal les parece eso? Capaz que están ocultando algo, capaz que sí lo tuvo. Bueno, solo ellos lo sabrán. Nosotros hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso nos vamos al Doral Latino Art Pod Festival. No te despegues porque ya comienza la hora más chic de la televisión. Esto y mucho más por aquí, por Chic al Día. Ya volvemos.